Ya veis que nuestra conferencia... Como bien decimos en Cuba, el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. La frase sentencia a la ascendencia africana innegable compartida por los nacidos en la isla. Sobre estos temas versó la conferencia Esclavos Libertos en la isla de Cuba y la Constitución Gaditana de 1812 a cargo de la doctora en ciencias Olga Portuondo Zúñiga, historiadora de Santiago de Cuba. Lo afro nos define sin dudas y la sangre negra de aquellos esclavos corre por nuestras venas. Acá la racialidad está marcada por el contexto colonial y el sistema de esclavitud vigente en la isla hasta finales del siglo XIX. La abolición de la esclavitud hacia 1896, así como el proceso de independencia, tuvieron un impacto determinante en la construcción social de categorías raciales en Cuba. La doctora acotó también que en todas las etapas del movimiento independentista participaron esclavos libertos, alcanzando incluso categorías militares. Importante conocer sobre el impacto de estos acontecimientos, no solo en el proceso conformador de la nacionalidad, sino también en el hoy que todos habitamos como cubanos. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.